Nos escondimos, nos empezamos juntos a derretir Esa noche en la que el cielo se hizo infinito ante mí Te dije adiós, no hay falta ni una palabra más para entender lo que pasa El sol que se escondía y tu figura se empiezan a mezclar Sobre aquella alambrada que hay al final Y desde que nos conocimos, mi corazón y mi alma se han marchado contigo Envuelto en una brisa fácil veo tu rostro una vez más Y esos ojos perdidos sin alma En el mundo una y otra vez, son un tic-tac y vuelve a amanecer Aunque parece que voy a empezar a llorar con palabras que puedan tocar mi corazón Siempre que estemos juntos lo tengo claro Encontraremos aquí felicidad Parece tú que no quieres sonreírse, le va mal Le daré todas mis puertas para que pueda seguir Antes de que la noche se haga eterna de mar Ven a mí, toma mi mano y vámonos Incluso cuando quieres rendirte y dejarme todo aquí El calor de tu abrazo me consigue derretir Hasta que salga el sol no tengas miedo y quédate aquí Tan solo tú y yo Tan solo puedo mirarte Y odio que por mientras tú miras otra parte Como si algo allí te fascinara, te fuera a enamorar Odiar esa expresión hasta el final Cosas que he querido creer, pero que no podré Haga lo que haga da igual Aparecerán otra vez en mi mente Aunque no intente, me harán llorar y gritar Aunque pase esto, un día me siento Que habrá un momento en que podremos entendernos Aún mejor tú y yo Nunca quise esto, estoy cansada Te intento alcanzar, pero te apartas Si te alejas aún más de mi lado Nunca quise esto, estoy cansado La verdad que yo también te lo quería decir En este mundo otra vez En un dicta que vuelve a amanecer Ninguna de las palabras que tengo pensadas No sé que alcanzarte Que acabe todo esto y un bebé Cuando lo dije algo te hice sonreír Como nunca lo habías hecho hasta ahora Ya no consigo reírme cuando todo me va mal Para mí aún eres como un ángel que bajó a por mí Esa noche infinita en la que no paré de llorar Esas lágrimas murieron con tu risa Aquellos días en los que no paraba de llorar Me llevabas delicadamente hasta el final Nos unimos, nos empezamos juntos a derretir Y la niebla se comienza a disipar Incluso cuando quise rendirme y dejarlo todo aquí Fue tu mano la que me agarró y me ayudó a seguir Ahora que un viento fresco sopla solo te quiero decir No te separes de mí Toma mi mano y no la sueltes, quédate aquí Correremos juntos hacia esta noche sin fin Si, 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 si Vámonos Incluso cuando quieres rendirme Y dejarlo todo aquí El calor de tu abrazo